A pesar de la campaña de desprestigio que han iniciado en su contra, el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz González, indicó que sigue trabajando para el desarrollo del municipio y admitió que buscará la continuidad al frente del ayuntamiento. No descartó que quienes aspiran y no ven posibilidades vean en él un contendiente fuerte por lo que se han dedicado a desprestigiar los enargumentos, por lo que es necesario, dijo, dignificar la forma de hacer política en el Estado. Mira, son las personas que aspiran a un cargo público, que tienen la falta de capacidad. Mira, yo siempre he dicho que todos tienen el derecho de querer ser o querer tener un objetivo, un sueño o una meta, pero no se vale que sea a costas de otras personas, desacreditando, mintiendo, denostando, señalando, cuando totalmente son mentiras. Es muy triste que Santa Lucía quiera caer en lo mismo, siempre con la gente queriendo, queriendo impulsarse. Obviamente estamos haciendo las cosas bien. A mí me alienta, de verdad, me da mucho gusto que hablen de mí, porque eso quiere decir que les importa, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y que les perjudica mucho a las otras personas que quieren contender para que puedan hacer algo por Santa Lucía. No es necesario hacer algo para hacer por Santa Lucía. Hoy se acercan las campañas y ya a todo el mundo le interesa a Santa Lucía. Y mira, si la gente lo pide, si la gente lo ve viable, obviamente vamos a buscar que la continuidad. Mientras tanto, señaló que él sigue trabajando y buscando la manera de obtener recursos para el desarrollo del municipio, por lo que promocionan un descuento del 50% en pago de predial en lo que resta del mes de enero y hasta el 15 de febrero, así como un 25% del 15 de febrero al 15 de marzo y finalmente un 15% del 15 de marzo al 15 de abril. Con los recaudados, se busca continuar con la recolección de basura, colocación de luminarias, agua potable, seguridad pública, limpia, infraestructura, entre otras obras en el municipio. Finalmente dijo que la gente está en un trance de reconciliación de tejido social, donde ha prevalecido la gobernabilidad y buscarán la continuidad de estos trabajos. Que en este mes de enero y hasta el 15 de febrero tendremos el 50% de descuento en prediales y de ahí del 15 de febrero al 15 de marzo tendremos el 30% de descuento y del 15 de marzo al 15 de abril tendremos el 15% de descuento. Quiere decir que bueno, tratamos de darle el incentivo, la ayuda a la economía local. Mira, llevaba más de 10 años esa venida, la verdad que a mí me daba pena ajena esa parte en la noche porque a mí me daba vergüenza pasar una avenida que está totalmente oscuro y obviamente sabes que la oscuridad también es aliado de la delincuencia y de los robos y todo lo que se conlleva en la violencia. Y con esto, bueno, estamos dando un paso muy importante y que no vamos a dejar, mucho menos por chantajes, ni por esas bajezas de publicaciones o que no dan, simplemente ni siquiera dan la cara, lamentable. Por eso vamos a parar, vamos a seguir avanzando en Santa Lucía fuerte más que nunca. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.